Penal contra la guía, nada que objetar, corre rápidamente en diagonal el árbitro y no acepta reclamos. Bueno, el capitán de Colombia intenta un reclamo, pero tímidamente, pero la actitud del árbitro es bastante espectacular, ¿no?, con los gestos. Aquí tiene la repetición, el pase perfecto y el enganche a la guía cuando penetraba el área y el penal. ¡Qué bien ejecutado el penal! El penal se va hasta el fondo del arco, nada pudo hacer. Malásquez es el autor del tanto. Aquí tienen la repetición, el tiro bien cruzado junto al palo derecho y en esta toma frontal se nota igualmente como el portero se va para un lado y el remate Malásquez va para el otro. Y este es el gol de Prince. Y acá vean lo que va a ocurrir en esta jugada. Engaña a Casuso, no esperaba el disparo, este fue sorpresivo. Hace la intención el jugador colombiano de que va a hacer un pase y se coloca en ventaja. Vean, pisa la pelota, hace el amague, pero tira la media vuelta y nada que hacer. La pelota al fondo la reta y se pone en ventaja Colombia por dos goles a uno. En este equipo jugaron dos ya desaparecidos. Casanova y Roberto Cucurucho Rojas. Otra vez Velásquez. Malásquez. Qué dominio de pelota y qué facilidad para el dribbling. El centro y el cabezazo de caballero que también entró en el segundo tiempo para el 2 a 2. Esto sucedió en 1983. Con este resultado Perú se clasificaba para la segunda vuelta, o sea para cuarto de final. Nos esperaba Uruguay que había sido el campeón y por una mínima diferencia consiguió al conjunto uruguayo eliminar al del Perú. Pero nuevamente estábamos en el tercer lugar, es decir, entre los cuatro mejores de Sudamérica. Esto ocurría justamente... Universitarios jugados en octubre... Universitarios jugados...